El balón, muchas gracias. A continuación se expulgará partido del octavo festival de polifútbol femenino entre la serranía del Mesa, de negro y rojo, e Inder, Medellín, en verde y amarillo. El tema de este... Compañeros, dale, Alice. Bueno, por acá tengo de invitado al técnico de apartado, el profesor Ricardo Mosquera. Profe Ricardo, bienvenido. Este es 1350 Ondas de la Montaña, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, gracias al señor. Bueno, profe, muy duro el partido, al final se presentó complicado, tal vez desoficiaron muchas llegadas, pero finalmente fue bastante difícil. Sí, sí, sí. Cuando iba a 0, el partido se... Quarto, quarto. ¿Cómo? Cuarto. Quarto. Quarto. Prat発... Quarto. 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 Gracias. 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 desarrollar más que todo capacidades técnicas antes que tácticas ciertamente se debe tener cierto orden en cuanto a posicionamiento en el campo de juego sin embargo es muy importante desarrollar en ello estas cualidades de poder recibir el balón, jugar sobre el piso que es algo que últimamente parece ser que los entrenadores lo han olvidado entonces allí viene el tema que llegan jugadores con un biotipo quizás mayor a otros y quizás en lo físico haya mucha diferencia pero en lo técnico no se ve tanto muy bien don Julio Abella lo hace muy bien el comentario de Julio Abella que ya dejó los diferentes escenarios para venirse aquí a disfrutar del Pony Pony Fútbol MR Casa de Estampación personalizamos su prenda en minutos estampado digital y screen para camiseta de gorra bastos y mugs, también distribuidores de papel vinilo textil, al por mayor y al detalle estampados MR en el centro comercial Hollywood local, 203 sectores hueco, teléfono, el 251 3411 pero también nos puede encontrar en internet como mrstampadodigital.com Javier Auto, 26 años a su servicio Javier Auto tiene allí una amplia gama de servicios en el campo de la capacitación práctica y teórica en la conducción de vehículos tanto de carros como de motocicletas contamos con el centro médico de conductores CERMED exámenes para arrepender o tramitar licencias en todas las categorías Javier Auto en el estadio calle 50 número 77 B con el 67 teléfono 274 93 83 y también estamos en el Chagualo ahí en la avenida Ferrocarril Colmur estamos hablando de Javier Auto 26 años a su servicio igualmente Placita de Flores 125 años de historia y de comercio el lugar donde encuentra variedad frescura y buen precio siempre abierta desde las 6 de la mañana Mercar en la Placita de Flores Patrimonio de los Antioqueños ahí en la carrera 39 con la 50 administra Copla Flores y se va a cobrar un tiro de estira se cobró a favor del Inder de Medellín balón que va de largo pasó de largo por encima de todo el mundo se va sobre el costado y viene teniendo la pelota el equipo de la serranía del Meta le tocan el balón y se va sobre la banda y el servicio de manos pertenece a las chicas de el departamento del Meta está informando Ondas de la Montaña es perfecto aquí es importante también recordar algo y es que las chicas que juegan a este festival de festivales tienen una mayor edad que los niños es decir estas niñas están casi sobre los 14 años de edad y si tienen el trabajo formativo desde los 8 años entonces ya tienen 6, 7 años de trabajo formativo y por eso seguramente uno tendría que ver una mejor expresión futbolística alguien me dirá pero es que son niñas no, no, no el trabajo formativo se hace en niños y niñas y lo reciben de la misma manera y mire Héctor es muy importante empezar a mirar con otros ojos el tema formativo femenino porque recordemos que este año a nivel profesional arranca la liga femenina en Colombia en el fútbol profesional colombiano ya vamos a tener la rama femenina o la categoría la rama femenina entonces hay que ver con otros ojos la preparación que van teniendo estas chicas porque de aquí van a salir las futuras estrellas para esa liga la verdad es que yo lo veo hace muchos años de una manera diferente usted sabe que yo he tenido la oportunidad incluso de trabajar con niñas a temprana edad y la evolución que uno les ve es una evolución mayor que la evolución que usted incluso ve en algunos niños ataca el equipo del indio si señor se está quitando de encima el dominio de la serranía el equipo del indio que en los últimos minutos está allí frente al arco de Paula Daniela montaña se defiende la serranía vuelve a tomar la pelota serranía cuidado se está equivocando la zona defensiva del equipo de medellín y viene tomando el balón nuevamente recuperando el esférico se ve en el círculo central balón largo profundo buscando la proyección de Luisa Fernanda Vargas gana Vargas gana la mitad del campo el indio de medellín y mandan el balón a la banda va a llegar la chica de la serranía llegó alcanzó a tener el esférico pero primero viene cerrando la chica Isabel Villa Monsalve protege la pelota y deja que se vaya pero el saque se lo da la serranía este partido está sabroso toma y dame nada parecido al de Santa Rosa que lleva al de Ibagué donde ganó 7 por 0 con un dominio total el conjunto ibaguereño este está sabroso sobre el minuto 5 0 para el Inder de Medellín 0 para la serranía si señor un partido un poco más dinámico que el que habíamos visto anteriormente en la categoría en la rama femenina este partido está mucho más movido aunque hay un dominio parcial de la serranía del meta el Inder de Medellín cuando toca la pelota cuando la toma intenta irse adelante no se esconde pero tiene problemas en la parte de adelante al momento de conectar a sus delanteras el ataca ojo de media distancia empalvar un remate ahí en el ángulo que demarca el área grande se estiró ahí se tendió sobre el gramado sintético y la chica verá Paulina Valencia pero el balón por los centímetros se fue veciado llegó la serranía ataca el Inder y ataca la serranía este partido está bueno un partido sin lugar a dudas que se ve bastante atractivo sobre todo porque son dos conjuntos que tienen un juego quizás un poco más corto de lo que veníamos apreciando en los partidos correspondientes que se vieron a lo largo de la tarde pues el atractivo ha sido mayor en cuanto a lo futbolístico presentado por parte de estas chicas el día de hoy Super Hielo el más puro y cristalino de Colombia para su fiesta para su negocio piden Super Hielo pedido 255-1574 y WhatsApp 305-245-7413 Super Hielo el más puro y cristalino tiene la serranía al centro a nadie el pase de la vida o de la muerte que llaman otro y el balón se salió de la zona de Candela pero bueno la intención del equipo de la serranía del Mesa que se vino con todo otra vez Colegio Militar José María Córdoba 62 años formando Ciudadanos íntegro con certificación ISO 9001 versión 8 informa que tiene abierta las instituciones para el año 2017 en los grados frescolar básica primaria básica secundaria de sexto noveno grado Colegio Militar José María Córdoba teléfono 216-1022 extensiones 102-103-124-125 Colegio Militar José María Córdoba inscripciones abiertas ahora el balón está en el campo del Inder está en el campo de la serranía ataca al Inder pero se le escapó la pelota a la chiquilla Mayerli Joana Utsuga el servicio pertenece ahora para la serranía el balón está en la mitad del campo un centro largo profundo peligroso aquí puede estar saca de la artero nada la tiene la chica de la serranía al arco le pegó Charini con Conta pero le pegó muy pasito le dio tiempo a la arquera María Tolino Valencia la mortera de llegar y quedarse con el valor otra emoción más para el conjunto del meta esto va en contravía de lo que veníamos hablando en el partido anterior es decir si se puede hacer trabajo de formación si se puede hacer énfasis en la técnica dos equipos que por el momento están mostrando que tienen con qué marca diferencia si el equipo visitante es más tiene mucho más la pelota es más rico técnicamente tiene más variantes tiene más formas de llegar y tiene gratamente sorprendido porque la verdad no es fácil que se vea ese tipo de trabajo y mucho menos a esta edad y mucho menos Héctor así vengamos teniendo una evolución importante en la rama femenina es que uno queda gratamente sorprendido cuando ve que precisamente si puede haber trabajo con estas categorías con estas edades si puede haber trabajo pero entonces a mí ya me surge un interrogante si está trabajando diferente en la rama femenina y en la rama masculina seguramente sí y es cosa que vamos a ir mirando durante todo este festival de festivales don Oscar Carrillo y nos vamos para San Andrés son dos granadas hasta el 10 de enero de este año incrementando tus ahorros disponibles en un valor igual o superior a 500 mil pesos en copi diario tarjeta de édito o crece ahorrito podrás participar en el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas cuatro días tres noches en acomodación doble todo incluido por cada 500 mil pesos de aumento reclamo a la boleta sorteo 10 de marzo de este año aplica en condiciones y restricciones es lo que dice con granada ahorren con granada vuelve otra vez está saliendo para el gozo derecho la chica lucha Fernanda Varga la que más insiste el balón se va se va se va se va y hay servicio hay servicio que favorece al conjunto del intermedio y el servicio de manos se va a hacer efectivo el servicio viene recibiendo intentando recepcionar Johanna no puede controlar el balón se le va largo al servicio deportico para el conjunto de la serranía del mente está en tiempo 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 de juego te lo doy a nombre de AK47 la marca más famosa del mundo talla hasta la 7XL desde la L hasta la 7XL para los gorditos recuerde AK47 el teléfono 310-538-8750 lo va a llevar donde hablando chica usted que talla es usted se lo llega a 7XL 4XL 4XL bueno allá lo va a encontrar AK47 la marca más famosa del mundo en el centro comercial Hollywood estamos en el minuto 10 minuto 10 de la primera parte este es el marcador marcador con MR estampación digital sin límite el teléfono 251-3411 MR casa de estampación estamos ya en el marcador 0 0 tiene la serranía del meta 0 tiene el índar del medellín partido entretenido este hombre así come cuídese mi querado cuídese Jackie a mi ya me revisaron el corazón oh me mandaron a cuidarme nada de gracita nada de sal a usted también mi querido Jackie hoy vuelve la serranía sale la arguerita se equivocó se durmió falta 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 pero lo pensó mucho lo pensó mucho la chica María Paulina Valencia muy lentica para tomar esa pelota y casi le llega allí la delantera de serranía pero llegó con falta y se va a cobrar favorece al conjunto del índar de medellín mire Oscar la fortaleza de un equipo es la debilidad del otro mientras que en el equipo de la serranía del meta tienen una buena conexión sus delanteras cuando ataca el índar medellín la defensa flaquea aquí se equivocó la defensa del índar medellín que venía haciendo las cosas bien y su arquera María Paulina Valencia por poco en ese error hace que le marquen el primero por fortuna para ella la juez Mariana Quintero Marco López Valeria Jaramillo deportado pero el costado derecho el balón se fue al tiro 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 de esquina cuarto del compromiso el tercero para la serranía tiro de esquina del hoy con MR estampación digital sin límites teléfono 251 3411 se va a cobrar esta sabe cobrar balón al primer palo quien ahí nadie un borbollón la pelota no tiene propietaria y el balón salió de la zona de Candela intenta ir a la contra el equipo del índar de Medellín no pueden el centro bastante bastante desviado de la chica del meta se va se va la pelota se fue al servicio de portería y a partir del 1 de febrero disfruta la mejor información de Medellín y Antioquia en el noticiero con voz Antioquia tan paisa como voz en sus dos emisiones de 6 a 7 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde sintoniza este y del 7 al 21 de enero Pelé Antioquia lleva a sus pantallas el festival de festivales no se pierde durante toda la tarde el más completo ocurrimento de las disciplinas del festival de festivales y también en la noche a partir de la noche a partir de las 8 de la noche actualícese con el resumen especial de la jornada que hace Pelé Antioquia el festival de festivales se ve por en Antioquia TV en grande está informando Ondas de la Montaña aquí también está con nosotros ya se vino de los diferentes escenarios de pasear por los diferentes escenarios de festivales que está aquí en el ponifútbol y lo hace muy bien no Julio Avelia en el comentario de Ondas de la Montaña espérame que ya lo vamos a adecuar a Julio por aquí que tiene un problema con el sonido entonces ya lo vamos a adecuar Oscar definitivamente este partido es diferente a los tres últimos que hemos visto tanto en la rama femenina como en la rama masculina este partido está mucho más dinámico se ve mucho más en trabajo en estas categorías tanto en el Inder como en la serranía del Meta vemos que son dos equipos que no se están escondiendo que quieren proponer que van siempre al frente un poco más la serranía del Meta ha tenido más el balón en estos en estos 14 minutos que van de partido pero el Inder de Medellín no se esconde y en estos momentos es el que se vuelca al ataque solo crack club de formación deportiva te invita para que hagas parte de él y categoría desde los 8 hasta los 17 años y ahora en el Oriente Antioqueño autopista Medellín-Bogotá kilómetro 25 mayores informes en el 312 833-01-71 ahora sí tenemos a Julio muy bien quiero escuchar el comentario de Julio Abella que ha visto que piensa de esos primeros 14 minutos entre la serranía del Meta Inder de Medellín 0x0 como les comentaba hace algún momento pues es un partido que en cuanto a lo futbolístico ha sido bastante atractivo a pesar de ser una categoría pues femenina sin embargo ha venido cayendo pues en una especie de letargo porque quizás el partido se ha estancado un poco en la zona medular sin muchas llegadas claras por parte de ambos equipos sin embargo pues en cuanto a lo futbolístico han demostrado bastante orden en ambos equipos compañeros díganme don Juan Galvan y Pisa Balangelo venga por acá tenemos un invitado muy 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 especial venga Mauricio regálame un minuto para Ondas de la Montaña se trata de Mauricio Maho Molina que tal Mauricio honor de la Montaña los saluda muy bien muy bien un saludo muy especial por acá viendo fútbol de niños siempre le ha gustado si si muy rico poder venir a acompañar como siempre recordando viejos momentos acá que acá comenzó mi carrera deportiva entonces bueno volver a la raíz desde luego que si indudablemente no solo hay que preguntarle el tema del baby fútbol del fútbol sino el tema suyo con respecto al Medellín primero como va esa pretemporada bien bien trabajando fuerte han sido trabajos intensos buenos donde donde el profesor creo que poco a poco va conociendo sus jugadores va mirando con que va a contar para este año sobre ese tema de con quien va a contar como va el tema suyo en lo personal van a contar con usted no se todavía la verdad todavía no no se ha hablado el el día el día final es mañana domingo que es donde va a decir con que jugadores es que se va a quedar así que todavía estamos inciertos esperando a ver que va a pasar sobre el tema de su contrato nuevo con el Medellín porque el que tenía ya venció se espera que el técnico define que usted vaya a seguir para hablar de su nuevo contrato o a la par de que usted va entrenando va conversando con los directivos sobre el nuevo contrato si todo depende de lo que diga el entrenador yo en este momento estoy entrenando sin contrato no tengo ningún vínculo con el equipo estoy estoy a la espera de lo que él diga mañana y según lo que él vaya a decir pues ya me sentaré a hablar con los directivos esa pregunta no es por ser además de la acuera sino que uno como periodista tiene que preguntarlo todo le toca a uno le corresponde usted está entrenando sin contrato si llegar a ocurrir algo malo con usted Dios no lo permita y se lesiona eso como es la situación ahí en ese caso no la verdad que obviamente yo ya lo tenía previsto pero es un riesgo que yo estoy corriendo obviamente en este momento estoy desprotegido no no fue incluso una inquietud que le planteé al profe su del día le dije pues que iba a estar esta semana asumiendo el riesgo que quiero estar pues si quiero continuar con el equipo me siento fuerte para seguir aportando para seguir rindiendo dentro de dentro de la institución y pues bueno esos son los riesgos que uno asume cuando uno quiere algo entonces ojalá no pase nada he estado todos estos días encomendado a que todo va a salir bien y a que ya que físicamente después no me suceda nada para para hacer problemas Juan dígame Juan por favor pregúntele a Mauricio saludándolo muy cordialmente espere yo se lo acondiciono directamente para que usted le pregunte ahí lo está escuchando Mauricio dale Mauricio un saludo cordial buenas tardes y felicitaciones por lo que logró hacer el año anterior con el Deportivo Independiente Medellín le pregunto le pregunto usted tiene en estos momentos ofertas de otros equipos ya sea aquí en Colombia o por fuera o definitivamente va a esperar a que sucede con usted con el Deportivo Independiente Medellín bueno la verdad yo no me he corrido a mover hace unas semanas atrás hablé con el presidente y les planteé pues la opción de que yo quería definir rápido mi futuro para poder saber que hacía porque porque bueno yo realmente quiero seguir jugando un año más quiero me siento fuerte como para continuar aunque mi primera opción es obviamente el Medellín ellos me dijeron que me quedara tranquilo que lo más probable era que que iba a seguir acá con el equipo entonces por eso pues no me moví para buscar otras situaciones en este momento es la verdad no tengo nada así que estoy esperando que pase de acá mañana si pues si la respuesta negativa que también está dentro de posibilidades pues ahí empezaré a buscar a ver que voy a hacer pero la verdad llamado lo de la posibilidad de que la respuesta sea negativa es minúsculo diría yo porque ahí usted lo dice en sus respuestas que le dijeron quédese tranquilo no busque por otro lado que lo más probable es que usted quede aquí ahí ya le están diciendo un deseo que tiene el equipo de que usted siga usted se está arriesgando corriendo un riesgo a pesar de todo pero lo hace por las ganas y el deseo que tiene de quedarse es decir ganas está mostrando todo y hasta los hinchas que están soñando con que usted firme el nuevo contrato si el día 4 cuando cuando tuve la oportunidad de hablar en la rueda de prensa pues pienso que quedó un poco claro lo que había hablado con el profe de sube el día hay intención de las tres partes tanto efectiva como la parte técnica y personalmente pero bueno todo quedó condicionado a lo que pasara esta semana entonces no hay nada definido vuelvo y repito hay una primera intención pero lo más importante era que estábamos los 32 jugadores dentro de un análisis para poder el entrenador definir con quien se iba a quedar así que yo estoy a la espera de eso por eso no puedo decir que esté nada definido ni que me voy a quedar porque porque es la realidad todavía no estoy y pues vuelvo y repito miraré después del domingo a ver depende de la respuesta de ellos pues saber qué va a pasar igual hay una ilusión de jugar una copa libertadores que hace mucho tiempo usted no la juega con el Bodegin porque estaba pues transcurriendo su carrera en otros lugares del mundo y ahí también esa motivación de hacer una digamos un juego muy atractivo con jugadores ricos técnicamente como Juan Fernando Quintero como Cristian Marrugo la gente se sueña ese tridente moviéndose balón como un corozo como se dice en la calle y se los imagina dando alegría para el Medellín en Copa Libertadores bueno obviamente uno como jugador pues la ilusión siempre está latente de 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 poder jugar la copa después de del año pasado pues haber tenido el privilegio de estar en el equipo campeón y de lograr este este gran paso para el club poder estar en los libertadores pero bueno vuelvo y reitero no no está no está en mis manos es es más la posibilidad que ellos están manejando y y abiertamente digo lo lo mismo que le hice a los directivos y si es para estar voy a estar feliz porque este es mi sueño de poder estar en el en el club y si no también me voy con con un agradecimiento muy grande por haberme dado la oportunidad de volver y de disfrutar de un año rico en experiencias en cosas muy buenas en volver a disfrutar de un título de poder haber tenido el privilegio vuelvo y repito de estar en un equipo campeón y más pues en el equipo que yo tanto quiero y pues que siento como en casa entonces entonces bueno esperemos a ver qué pasa yo creo que acá lo más importante es esperar el deseo del profesor el profesor es una persona directa franca me ha dicho lo que él piensa y lo que él desea así que que sea cual sea la decisión hay que aceptarla y hay que y hay que y hay que y hay que seguir para adelante lo aleja más la parte económica o la parte deportiva no nunca nunca la parte económica nunca ha sido un motivo de alejamiento y distanciamiento en este momento acá hay muchas versiones y uno ahora que tiene la oportunidad como de estar más conectado con la gente en las redes se ríe uno cuando hay gente que por ahí dice que yo me gano es que 200 200 millones de pesos es una locura es una idea lo gana acá no soy el que más gano en el club tampoco soy el que menos gano se gana lo que se tiene que ganar creo yo que le dice el mago que usted se gana lo que usted se tiene que ganar a ver yo cuando volví al club mi pedido fue muy claro yo no quiero ser el que más me gane en el club no aspiro ser el que el que más gane simplemente quiero un valor donde represente mi valor un valor donde donde no venga regalado al club porque también me sentía quería sentir que el Medellín hacía un esfuerzo por traerme y en ese siguiendo ese orden de ideas el año pasado fue llegar a un acuerdo muy bueno con la institución vuelvo y repito estoy lejos de ser el primer jugador más bien pago dentro del equipo ya uno como que con la mayoría y todo eso no sufre de esa clase de vanidad y ahora mucho menos el parte económica es la es como el punto pues de de quiebre para un arreglo dentro de las partes creo que es más en lo que está es un nuevo entrenador que él quiere mirar su plantel quiere ver quiénes son los jugadores que él piensa que va a utilizar y ya después de eso pues hablar con los directivos creo que no se va a tener problemas esta última pregunta y le agradezco mucho porque nos ha permitido preguntarle bastantes cosas entonces en su pensamiento entiendo que está a jugar un año más y ahí sí retirarse eso sí o de pronto juega más pues es muy difícil uno ponte de límites y como decir hasta acá voy cuando se va acercando la carrera es mucho más más complicado hacerlo pero inicialmente mi pensamiento hoy si vos me decís hoy que puede no sé puede cambiar en 3, 4, 5 meses pero hoy sí tengo pensado jugar un año más y y continuar mi preparación y y lo que estoy haciendo para para en algún momento ocupar una parte administrativa que es lo que a mí me gusta lo que me llena lo que hoy en día siento que que es mi vida después del fútbol me estoy preparando para eso y creo que puede ser un un buen margen de tiempo pues jugar este año y después continuar día que es mi vida es mi vida y lo que me llena es mi vida que hay que dar Gracias. 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 Para cobrar La Chica, marcada con la número 6. Estamos hablando de El�mixta Fernand Cano. Dos Niñas en la Barrera. Atenas, La chica Paula Daniela Montañez. La portera. En Meta viene el Centro... Verte en la pierna, allí, la defensora. Marcada con los 5, Jimenas hizo. y el balón al tiro, tiro de esquina es el quinto del compromiso del segundo para Linder acá 47, la marca más famosa del mundo está ya hasta la 7XL, es Hollywood total 205, va con la de Linder arrancó con la cara de Linder ahí viene el cobro, viene la pelota punto penal, está flotando el balón nadie le pega, le metieron allí la pierna muy símidamente le metió la pierna del pie Luisa Fernanda gano el balón se fue al saque de tortería minuto 4 de la segunda parte 0x0 no sé si coinciden en lo mismo pero parece haber como otra actitud en cuanto a lo anímico por parte de Linder de Medellín, quizás los últimos minutos disputados en la primera parte le dieron otro aire, otra cara a este conjunto de Linder de Medellín quien arranca con un envío anímico bastante importante este segundo tiempo son las mismas chicas o hubo cambio mi querido Juan Carlos Arisizado, a Leonardo Chica son las mismas chicas bueno entonces la agüita, la agüita mágica ahí estuvo el cambio estuvo también la calda lo dio a ser muy interesante entonces el camerino le sirvió a la niña de Linder que salieron con otra cara y recuerden estamos con AK-47 la más famosa del mundo, ropa masculina de la talla M a la 7XL le cae a su arma por una prenda de vestir AK-47 el club autorizado almacén, urbanos y ejecutivos centro comercial Jolido, local 205 sector en cuello que están por mayoría de sal 310, 538 87, 50 pútenlo bien 310, 538 87, 50 el balón ahora está en campamento en zona defensiva el equipo de Linder remate de mera distancia impalbosa remate muy bien la chica de la serranía pero mejor la portada de Linder que con la punta de la talo mandó el balón al tiro de esquina sexto del compromiso cuarto para la serranía del meta este tiro de esquina con MRMR estampación digital sin límites 2, 51 34 11 se va a cobrar desde el sector de preferencia donde está la cachucha de la Marte número 1 se va a cobrar allí frente al Iván de Beduc va a venir el cobro por parte de la chica del meta y veo casi todo el mundo allí en el área se cobró tímidamente el balón lo vuelven a sacar le rebota allí la chica de la serranía del meta revienta de punta y para arriba la niña de Linder no se complica vuelve a tener el equipo del meta balón profundo largo por encima de toda la defensa aprovechando allí la proyección de la chica marcada con número 6 es Charik Yasibibi Vargas ese nombre no lo vuelva a mencionar nunca más va bien Charik Vargas así de sencillo pero no no le llegó el balón sáquenle portería minuto 6 0 por 0 muchachos y sigue y sigue Linder con ese envío anímico efectivamente lo que habíamos comentado en el micro comentario del primer tiempo las chicas de la serranía de Lusa ya se ven un poco más cansadas finalizaron el primer tiempo que fue muy intenso para ellas muy agotadas y eso lo estaba aprovechando en los primeros minutos la niña de Linder pero está cometiendo muchos errores defensivos al momento en que saca la serranía el meta saca el meta ojo aquí puede estar aquí casi llega el primero muy bien otra vez otra vez salvó María Paulina Valencia la portera del Linder de Medellín ahorita hablaba ahorita hablaba el grillo de evolución e involución pero si me atrevo a decir que en el tema en el tema de portera en el tema de lo que tiene que ver con las chicas que defienden los arcos en la rama femenina hemos evolucionado mucho mi querido grillo porque hoy hemos tenido hemos tenido como figuras a esta niña en los arcos de los diferentes equipos y no solamente en esa posición Oscar mire que también comenzando el partido le decía que me llamaba gratamente la atención la forma de jugar al fútbol de este equipo de la terranía y todavía a pesar de la elección anímica que puede presentar en este momento el Inter sigue siendo más el equipo del meta sigue mostrando que tiene mejor trabajo en la parte técnica tiene mayor número de variantes tiene mejor fórmula de llegada tiene mejor fórmula de defenderse lo único que le falta al momento es el gol pero el gol no le ha llegado por un factor que usted acaba de tocar y es el buen momento que presenta la chica que está en el arco del equipo del ICO Javier Auto 26 años a su servicio certificamos la idoneidad como conductor en cualquier tipo de vehículo moto y carro psicocensométricos para empresas de acuerdo a la ley 1503 plan estratégico de seguridad vial Javier Auto dos sedes a tu servicio estamos en el estadio calle 50 colombia número 77 el teléfono en 264 93 83 también estamos en el Cagualo ahí en la avenida el teléfono 513 45 27 en el segundo piso de la carrera 55 número 61 25 dos sedes tiene Javier Autos 26 años a su servicio volvió a inclinar la cancha la serranía pero aquí perdieron la pelota la capitana del Inder mandó el balón arriba defiende la serranía devuelven el balón al otro campo de juego y decide finalmente mandarla sobre el costado para el servicio de banda la chica del Inder Placita de Flores 125 años de historia de comercio el lugar donde encuentra variedad frescura y buenos precios Placita de Flores abierta todos los días desde las 6 de la mañana que atención en la Placita de Flores vuelve inclinó la cancha sí señor el dominio vuelve a ser de la serranía y se defiende el Inder de Medellín muchas veces los factores anímicos pues suelen ser detonantes de lo que es el resultado del partido y en este momento parece que hubo una reacción clara por parte del conjunto de la serranía a quien se abocó lanzó su cuadro un poco más adelante y en este momento se encuentran pues casi las 11 jugadoras del conjunto de la serranía en campo del Inder de Medellín sí porque hay 10 las 10 jugadoras están todas allí solamente falta la chica que defiende el arco pero mire la posición de la arquera no está en sus 18 avanza unos metros pero significa que hay un trabajo conceptual también por parte del técnico qué bien con los puños con qué categoría María Paulina Valencia nuevamente saca el balón de la zona de peligro el balón al saque de portería vuelve a sacar el Inder de Medellín que dejó que se venga encima la chica o la chica del metro el equipo de la serranía se defiende el Inder y no duró mucho el ímpetu mi querido Abella solamente uno, dos o tres minuticos porque otra vez vuelve a tener el dominio del balón serranía del meta si bien lo comentaba por allí sobre todo el trabajo táctico que presenta el conjunto de la serranía una jugadora muy interesante esta número 5 del conjunto quien siempre ha mantenido muy bien el orden en la zona medular por parte de su equipo Superhielo el hielo más puro y cristalino de Colombia para su pieza para su negocio piense Superhielo pedido 255-15-74 el WhatsApp 305 245-74-3 Superhielo Superhielo el más puro y cristalino y atención que el Colegio Militar José María Córdoba 62 años de experiencia formando ciudadanos íntegros informa informa que ya abrió las inscripciones para los grados de preescolar básica primaria y básica secundaria de sexto a noveno grado están las inscripciones abiertas en el Colegio Militar José María Córdoba puede llamar al 216-1022 este tiene 102 103 124 y 125 hay una falta sé que no le falte que no le falte inscribir allí en el Colegio Militar José María Córdoba a sus hijos les recuerdo el teléfono el 216-1022 bueno se vino la noche yo estoy afectado de la gripa y creo que ya me está que ya me está afectando el pecito ayer me ha ido Héctor Agudelo sí porque mire hemos venido hablando un poco de la pretemporada de los equipos que en este momento ya han iniciado en la ciudad de Medellín o en el departamento de Antioquia ya se habló de lo que viene haciendo Medellín de lo que se viene haciendo por parte del Envigado y también por parte del Rioneto Fútbol Club nos quedaba Leone y Leone que hoy hace parte del municipio de Itagüí también ha iniciado su pretemporada la inició precisamente el día de ayer en el oriente antioqueño más concretamente en el complejo deportivo de Solo Crash donde el técnico Juan Carlos Álvarez ha comenzado a mirar el trabajo de sus jugadores y también a espera de conocer cuáles son los jugadores que posiblemente le podrían llegar porque fue una desbandada grande de Leone claro, normal jugadores que se mostraron y que fueron llamados entonces a ser vinculados a otros equipos y esos equipos que hoy hacen parte de la B están suplegados precisamente a eso a que si son llamados pues entonces hay que vender pues entonces hay que entregar porque muchos son prestados entonces hay jugadores que tendrán la oportunidad de vincularse de hecho sin hacer convocatorias el día de ayer llegaron cerca de 200 jugadores entre 95, 96 y 97 nacieron precisamente en estos años para buscar una oportunidad en el equipo de el municipio de Itagüí Leone completará hoy es sábado inició viernes domingo y lunes con lo que se llama media concentración es decir van hacen el trabajo matinal regresan a sus casas y allí ya se quedan para descansar pero a partir del próximo martes estarán concentrados ya en el municipio de La Ceja usted bien sabe que todo el mundo está buscando un poco de altura y continuará haciendo sus trabajos en el complejo deportivo de La Ceja tienen un partido asegurado con en el que se haga por parte de Leone de Leone le quiero hacer una pregunta usted que está hablando de ese equipo esto veo en la información sobre todo en el Twitter que me asomó mucho en el Twitter del equipo de Leone nos maneja muy bien entre otras cosas maneja muy bien el tema de las redes sociales del club pero veo un montón de jugadores que salió el uno por un equipo el otro para el otro casi todos no fueron a jugar en nada para el Deportivo Pasto fue uno creo que para Real Cartagena en fin hay muchos jugadores que han salido del equipo me veo con preocupación el plantel que va a tener el equipo para este año de pronto no sé qué reemplazos o si van a llenar esos cupos con gente de visiones menores como era lo que yo por lo que he dicho llegaron varios también no, van a llegar varios jugadores y luego por ahí le han ido como cuatro nombres que llegan a Leone tres, cuatro nombres que han llegado pero no importa le voy a decir algo ¿quién es el campeón de la primera edad en el departamento de Antioquia? el Leone el Leone entonces cuando estamos diciendo que Leone le ganó a Medellín que le ganó a Nacional que le ganó a Envigado en el departamental de Antioquia entonces es porque hay buenos jugadores y que seguramente esos jugadores también van a ser acercados ustedes saben que hay un convenio con Atlético Nacional porque seguramente va a llegar el momento en que Nacional le diga esos jugadores podrían ir a ser parte de Leone ya será el técnico Juan Carlos Álvarez quien tome la determinación de si llegan pero no llegan precisamente al club como tal hay más convenios porque hay más jugadores que se podrían estar llegando conocí de muchos jugadores que salieron también de Deportivo independiente de Leone que podrían estar buscando una posibilidad en el club en el club de Leone Diego Herazo es uno que puede recalar allá Diego Herazo desde que estaba en la Cúcuta Deportivo se está probando en Envigado pero puede terminar en Leone prematuro sería decir quién es ya jugador de Leone vamos a estar muy pendientes también por el acercamiento que tenemos precisamente con la institución ¿sabe Héctor? que me llegó muy triste esta semana hablando un poco de los equipos de la B los equipos en Colombia el estado del estadio de Santa Marta el abandono total ¿Usted vio esa foto que salió en las redes? sí señor lamentable lamentable el Eduardo Santos el Eduardo Santos el Eduardo Santos ¿ya no está el morro o qué? quitaron el morro no, no, no eso es básicamente las tribunas eso es un logra sal como para vaquitas es decir las tribunas se están cayendo y el Eduardo Santos que es un estadio mítico donde salieron figuras donde vieron donde se vio desfilar tantas figuras y lastimosamente las malas administraciones de la Unión Magdalena llevaron a estos pero ustedes saben de qué morro estoy hablando recuerdan recuerdan el famoso morro que desviaba la pelota claro, claro en Santa Marta en Santa Marta el Unión vencido y haciendo goles de cuenta del morro alocar el viento al viento a quien le compete el sostenimiento y el mantenimiento del estadio como tal es a la 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 aquí hay un tiro libre peligroso tiro libre peligroso a favor del Inter el Inter del Medellín se va a cobrar ahí en toda la media luna tiro peligroso pero entran a atender ahora la serranía del meta mientras tanto muchachos a la a la número 5 que es la defensora que se ha quedado siempre vigilando su zona defensiva es una muy buena defensora y en estos momentos cometió la falta y quedó resentida con Granada y el club deportivo de la fundación social te invitan a participar de su escuela de fútbol proyecto social formación humana con solidaridad deportiva parte de nuestro equipo ingrese a www.clubgranada.com o comunícate a los teléfonos 436 1599 o al celular 310 648 77 58 a partir del 1 de febrero disfrute de la mejor información de Medellín y Antioquia en noticiero con voz Antioquia tan paisa como voz en dos emisiones de 6 a 7 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde sintonízate siguen atendiendo a la ciclina de la Serranía del Mieta el marcador se mantiene 0 por 0 y el minuto 18 de la segunda parte esto se va se va a poner en movimiento y se va a cobrar rápidamente muchachos mire es extraño pero no he visto no sé si me lo perdí por estar entrevistando a Molina pero no he visto cambios en ese partido no, no, ahora no no, no, no ahora no he visto con lo ajustado que está mire ese se va a cobrar me imagino que será la número 6 Luisa Fernanda claro la que le pegue siempre a la que le va a pegar a eso porque siempre la pasa frente a la pelota la capitana le está dando bastantes explicaciones a la número 8 le cuento que se encendieron las luminarias del estadio de atletismo Alfonso Galdi pero todavía no se entienden las de la Marte número 1 y me parece que es el momento justo y apropiado aquí puede estar el primero que será Mayerly o será Luisa Fernanda dejarlo Mayerly le va a pegar Mayerly Utsuga le pegó por encima ay casi casi minuto 18 no se abre el marcador entre Serranía del Meta Inder de Medellín le voy a contar algo le pegó y le pegó bien le pegó bien ahora comprendo porque le está dando tantas indicaciones a su capitana no fue simplemente entrar a pegarle a la pelota no la quillo colocado sobre el palo de la mano derecha de la arquera del equipo de Serranía del Meta poca distancia para tomar de velocidad simplemente un par de pasos y va a colocarla y se le fue muy alto no y la motricidad que tuvo el momento de ejecutar el movimiento también muy buena giró la cadera en el momento propicio realmente muy bueno el tiro por parte de la jugadora del Inder del 7 al 21 de enero tele Antioquia pero primero 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 viene el remate al arco la suelta energía Irmán en el área cuidado suave la portera otra vela sacaron balón flotando pues en el primero balón al tiro de esquina salió a nada vaya Paulina Valencia salió allí volvió a cala bailaron finalmente el balón al tiro 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 de esquina Oscar creo que es la segunda tercera vez que Mario Paulina tiro de esquina a nombre de el colegio militar José María Córdoba el octavo tiene de esquina el tercero para el Inder Medellín se va a cobrar va a cobrar en meta va a venir el cobro estamos frente al igual de Beludo allí sobre el sector de preferencia esto es preferencia donde estamos nosotros periodista y la cachucha de la parte número uno y la huya y la huya sí señor y falta más se cobró segundo palo segundo tiro de esquina que pasa ser que mi vida se salvó el Inder se comentaba hace algunos momentos Oscar que María Paulina es la segunda tercera salida incorrecta que tienen esta segunda parte en la jugada anterior también salió casi hasta el vórtice del área grande a perseguir un un balón vemos que lo hace por segunda ocasión y esto quizás en algún momento pueda ser un factor fundamental por parte del conjunto todo el cierre sí señora vale que valga entonces la aclaración ha tenido también jugadas interesantes pero bueno como es un proceso de formación están las altas y las bajas del 7 al 21 de enero el Inder lleva hasta sus pantallas el festival de festivales no se pierde durante todas las tardes el más completo cubrimiento de las disciplinas que hacen parte de este evento y en la noche a partir de las 8 actualícese con el resumen especial que hace de toda la jornada tiene Antioquía el festival de festivales se ve por ti en Antioquía se ve en grande ese estelio de Antioquía y se viene a serranía defiende defiende el Inder el balón a mitad del campo gira la chica Ana María Ramírez quiere sacar a la muchacha que la defiende logra el balón de la salva en largo el balón le viene quedando ahora a la chica Luisa Fernanda Vargas que va por el cortado derecho hay una falta señalizada hay una falta está pidiendo la asistencia médica hay una falta y se va a cobrar cae la niña creo que Luisa Fernanda Vargas la misma Luisa Fernanda Vargas la que cae al piso y se va a cobrar y a usted que no le falta escribir a su hijo en el colegio militar José María Córdoba que abrió sus instrucciones sí señor una jugada peligrosa a favor del Inder Medellín quedó tendida la jugadora en estos momentos recibe la asistencia médica 22 minutos de este segundo tiempo en un partido en el que hemos visto y que hemos resaltado que de pronto se ve un poco más de trabajo que se ven un poco más de fundamentos que se ven un poco más de variantes tanto de serranía como de Inder pero un poco más en serranía Berlinder trata de aprovechar las opciones que tiene pero entonces ahí se está viendo un poco más de trabajo lo que uno podría decir que queda en deuda de este compromiso es el gol porque de resto repito me parece que futbolísticamente la serranía nos ha mostrado de que las niñas sí pueden jugar con la pelota a ras de piso que las niñas sí son capaces de jugar a un bloque que son capaces de elaborar el juego y que pueden jugar de una mejor manera esa parte a mí por lo menos me deja muy bien hay un concepto que lo tienen claro la apertura de la cancha lo hacen los dos equipos la apertura entonces me parece que por ahí el trabajo se ve porque se juega por mi parte interna y después se busca lo externo para después terminar otra vez internamente pero el concepto no creo que les hablen mucho del concepto de apertura siento que les dicen ahogar por la banda más simple claro hablar sencillo Oscar hubo cambio en el equipo del Inter Medellín dígame ingresó la niña Natalia Andrea Vélez Natalia Andrea Vélez con el número 10 y salió la niña Luisa Fernanda Vargas Luisa Fernanda Vargas marcada con el número 7 Oscar no me mire así no, 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 no está bien está bien tranquilo nada de nervio mi querido Héctor Agudelo yo sé yo sé lo que paro es que nosotros mismos nos estamos confundiendo con tanta terminología nueva que tiene el fútbol extremo el 7 y el 11 tengo una anécdota sobre eso estuve hablando a final de año con David Ferrando Montoya me lo encontré en la misma peluquería donde vamos y él me decía que estamos abusando de la terminología que estamos abusando y que hay muchachos que dicen profe, es que yo a este otro profe no la entiendo entonces hay que volver de pronto a esos términos sencillos para que se haga más claro el cuento usted le pregunta a un niño usted es que juega y le dice que yo juego extremo venga yo lo que no profe no sé pero yo juego extremo yo corro por aquí David me decía yo utilizo los dos cuentos pero me voy más a lo sencillo para que me entiendan más fácil es que es mejor es que es mejor para que complicarse tanto con lenguaje tan elaborado para que después uno no se haga entender más aún si le está hablando a niños de eso se trata también la pedagogía bueno, ábralo ábralo mi querido Julio incluso va muy de la mano con lo que comentábamos en los minutos en los primeros minutos del juego y era que últimamente nos estamos olvidando mucho acerca de la parte formativa y más en la parte táctica de la formación de los niños y quizás hay que poner un punto más crítico en esto cambio en el equipo de la terranía del meta ingresa con el número 3 Paula Andrea Varela se retira con el número 18 Valeria Jaramillo Garzoy muy bien variante entonces empezó el juego del ajedrez cero por cero todo muy apretadito todo el mundo cerrado de marcas tú haces un cambio y ya fue el mío ¿no? muy, muy, muy analizado aquí hay un juego de ajedrez por lo que yo veo en este partido pero mire me parece muy curioso porque aquí en la planilla que nos entregan Paula Andrea Varela la que ingresó hizo una lateral derecha entonces no sé realmente cómo cómo podría modificar un poco el tema el técnico de estas niñas el señor Gustavo Ruiz me nace una pregunta respecto a eso usted habla de posiciones ¿será que personas o niñas en este caso tan pequeñitas o niños si fuera partido de masculinos tendrán tan determinados las posiciones en que juegan en este momento sí 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 claro lo que pasa es que a medida que vayan creciendo o pasen de equipo el técnico que las tenga les cambie la posición pero en este momento tienen que saber quiénes son las defensoras quiénes son las volantes y quiénes son las delanteras bueno oídos cuidado tiro libre peligroso puede llegar el gol vamos a ver minuto 26 eso se va a acabar falta el 4 y la reposición aquí puede llegar el gol de la serranía se lo merece va el balón templado se estrelló esa pelota en la barrera y volvemos a quedar en cero grillo con respecto al tema que conversaba Juan es importante para un director técnico sobre todo en estas edades identificar cuáles son las cualidades de todos los chicos y chicas para poder situarlos en el lugar de la cancha que más se puedan desenvolver o que sea mejor su desempeño en el campo de juego e incluso a esta edad usted tiene problemas porque todas podrían en este caso decir somos delanteras y entonces ¿con quién me defiendo? tengo que llevar cuatro por obligación a la zona defensiva así no sean defensoras las tengo que poner a jugar en las funciones quizás allí viene el ojo crítico del formador porque realmente más que un entrenador debe ser un formador alguien que guía a los niños y sobre todo les ayuda a situarse y a poder encontrar esa posición en la que se podrán desenvolver en el futuro ese es como el problema cuando inglesan a las escuelas los niños que les preguntan ¿ustedes quién juega? y todos son de la serie muy bien solo crack solo crack club de formación deportiva si quieres formar a tu niño bien que sea un buen jugador un buen profesional o un buen ser humano o las dos cosas llévelo a solo crack club de formación deportiva que te invita para que hagas parte de él en categoría desde los 8 hasta los 17 años y ahora en el Oriente Antioqueño a Oriente Antioqueño autopista Medellín Bogotá kilómetro 25 mayor informe en el 312 833-01-71 solo crack aquí viene el Inder el Inder sola contra el mundo peleando con esa pelota Mayerli Giovanna Usuga le cayeron dos, tres marcas y el balón se fue sobre la banda hay servicio lateral que pertenece al conjunto de las herramientas que perdieron el saque recupera el Inder se equivocan el Inder vuelve a tener el balón Cerramía que sale por el costado izquierdo balón largo profundo ponen a correr allí a la número 7 a Gabriela a Gabriela Urueña Muñoz igual alcanzó a llegar al escuérico primero viene saliendo la chica del Inder manda el balón sobre el costado hay servicio de banda se va a cobrar ya estamos en territorio del Inder de Medellín se va a acabar esto minuto minuto 28 en cualquier momento esto se va a acabar solamente quedan dos otra vez la contra esto es de contra y contra tú me atacas yo me ataco y el balón sobre la banda nuevamente servicio para el Inder sabe que sigue luego de este partido en la programación 5 y 30 de la tarde será la ceremonia de apertura y luego a las 7 de la noche el último partido que será el partido entre Belén Nanubia y Bello y para mayor información de nuestro oyente ¿hasta qué hora vamos? hasta las 6 6 y 30 6 y 30 de la tarde bueno 6 y 30 después es la programación normal de Ondas de la Montaña ahora es el Inder el que se viene pierde la pelota el Inder ahora es la serranía en la serranía teniendo la pelota la número 8 Chariz ahí va el balón largo aquí puede estar el equipo pero pégale pégale le pegó mal le pegó con la pierna surda para que le pegara con derecha y le pegó mal la chica marcada con la número 5 estamos la número 5 Kaylin Simena le pegó mal aquí se salvó el equipo del Inder pero no solamente se le ha pegado mal sino que tomó una mala determinación porque si ella es surda y no tiene ángulo de tiro pudo haber pedido la pelota tiene que salir la portera de la serranía en mesa bueno por lo menos cierra con emoción este partido porque tú me atacas yo te ataco ¿cuánto hay de reposición nos va a acabar y si saba? dos minutos de reposición Oscar Bea y hay de 0-0 a 0-0 este es un partido que no ha habido goles han habido pocas instituciones inclusive pero el partido ha sido entretenido ha sido emotivo se han mostrado ganas por parte de las niñas es decir ha sido un partido que ha valido la pena observar yo leí una cosa yo he narrado muchos partidos femeninos he visto muchos partidos femeninos y hago memoria y no recuerdo un partido tan equilibrado tan intenso tan parejo como este no me da la memoria para 10 o 13 monifútbol que he vivido fuerzas muy parejas entre sus dos conjuntos voy a ir más lejos no ha sido aburridor y la gran mayoría de partidos con el mayor respeto en el fútbol femenino no llaman mucho la atención sí señor este partido hay que meterlo ahí entre los clásicos del fútbol femenino de este torneo de este campeonato la soltó la soltó la cortina cuidado compromete su marco la chica María Paulina Valencia un remate más o menos le pegó en el pecho lo soltó el balón se está pendiendo ahora sobre la tribuna de oriental donde están allí las gradas metálicas sacaron el balón como pudieron vuelve a recuperar la serranía viene serranía ahora pega el al arco balón templado al arco había primero una falta había una falta está cobrando una falta la central Mariana Quintero y se va a cobrar un tiro libre hace que no le falta escribir a su hijo en el colegio militar José María Córdoba inscripciones abiertas tiro libre los 25 metros se va a cobrar 25 metros cuando ya falta solamente los un minuto más o menos para que se termine este partido y podría ser y podría ser una pregunta les parece injusto si alguno de los dos equipos termina ganando por lo parejo del partido las dos hicieron méritos para ganar o sea que el que gane está bien está la CISO la niña CISO número 5 a lo Cristiano Ronaldo se acomoda para abrir sus piernas manos a la cintura tres niños en barrera viene CISO temblado al arco ese balón por poquito por poquitico ese balón se va al fondo y se va el silbato esto se acabó hubo justicia entonces mi querido Aristizábal hubo justicia si es lo que quiere usted cero para el meta cero para el Inverte Medellín el aplauso para un partido entretenido de las chicas aquí en el polifútbol cero por cero entre el meta y el Inter Medellín está informando Ondas de la Montaña cero por cero en un partido que se tornó interesante que no fue aburrido para hacer un partido de la rama femenina como estábamos diciendo y con todo respeto porque muchas veces los encuentros en esta rama no suelen ser atractivos este juego se caracterizó por tener mucha intensidad en el primer tiempo en el segundo tiempo no fue tan intenso pero fueron más ordenadas las niñas tanto de Inter Medellín como de el equipo de la Serranía del Meta un cero por cero que de pronto para algunos pudo haber sido justo por lo que mostraron las niñas en la cancha pero terminamos viendo un buen compromiso animado y por parte de estas dos niñas se entregaron creo que todo lo que podía andar sin embargo yo creo que son dos conjuntos a los cuales hay que tener en cuenta quizás faltan por ver las actuaciones de algunos equipos sin embargo lo que se vio en el campo tanto en lo táctico como en lo técnico bien lo conversábamos no se trata solo quizás de ver a niñas que van y vienen corriendo sino que también en ciertos momentos tuvieron mucho orden en cuanto a su posicionamiento en el campo de juego y muy buen domino de balón así que creo que son dos conjuntos a los cuales hay que ponerles atención de todas maneras yo me sigo inclinando más por el lado del equipo de la Serranía fue el equipo que más propuso en la parte ofensiva fue el equipo que incluso dio para que por momentos dijéramos que María Paulina Valencia la arquera líder de Medellín se convertía en la figura precisamente del equipo antioqueño me quedo porque en el colectivo y en la parte individual el equipo visitante mostró mucho miren compañeros oyentes me parece que el partido fue emotivo fue interesante pero si veo estamos hablando antes de hace unos minutos sobre que en lo general en este evento hemos visto involucionar y no evolucionar pero eso yo lo pondría con lo que vimos hoy lo pondría en la rama masculina en la rama femenina si estoy viendo crecimiento porque lo de hoy o por lo menos lo que mostró nuestras muchachas si nos muestra ese crecimiento y revolución no nos podemos quedar con un solo partido ah no desde luego que no también es cierto por eso le dije me llama gratamente la atención lo que presenta el equipo del meta